Bien, establecemos comunicación telefónica con la diputada nacional Margarita Storlbizer del partido GEN, quien este lunes estará de visitas en la provincia de Córdoba, estará en la ciudad de Córdoba y también en la ciudad de Villa María. Muy buenas noches, diputada. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, queríamos saber de qué se trata la visita que va a realizar en nuestra provincia el día lunes. Bueno, en realidad yo siempre que ando por algún lugar y tratamos de estar recorriendo el país durante todo el año, es aclarar que no estamos en campaña electoral, porque siempre nos pasa después que el vecino dice y pero los políticos vienen cuando hay campañas, entonces nosotros decimos ahora no es una campaña electoral, no estamos en búsqueda de votos, pero es un año muy importante para tratar de construir una alternativa política con vistas hacia el año que viene. Y eso no se hace quedándose en el centro, en la capital federal, atrás de un escritorio. Se hace justamente cuando uno recorre, escucha a la gente, se reúne con los vecinos, con las organizaciones y uno puede transmitir el mensaje y al mismo tiempo recibir el mensaje y las demandas de la sociedad. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Con ese criterio es que recorremos todo lo que se puede del país y en esta oportunidad llegamos a Córdoba. Nosotros hemos constituido ya hace varios años el GEN como un partido nacional. Y este año formamos parte del Frente Amplio UNEN, que realmente se posiciona como la única alternativa clara y honestamente progresista, buscando armar una capacidad que nos permita pensarnos gobernando la Argentina. Diputada, en este recorrido que están realizando por diferentes puntos del país, ¿cuáles son los reclamos que reciben de la gente? En realidad estos reclamos han ido variando durante todo este tiempo y diría que en este último están muy vinculados con el tema del empleo. Antes nosotros veíamos que había algunas otras prioridades y el temor a la pérdida del empleo no parecía como una cosa tan determinante como es ahora. En los últimos tiempos me animaría a decir que el problema más importante que tiene la Argentina es este, que es la cantidad de suspensiones que hay en las industrias sobre todo, despidos. Y lo que hace más grave el problema es cuando nosotros advertimos que el gobierno nacional en realidad no se ocupa de este tema. Yo tengo una mirada muy crítica de lo que es un gobierno que en los últimos tiempos lo único que hace es crearnos nuevos problemas en lugar de solucionar algunos de los que tenemos. Yo digo, si hicieran el esfuerzo en realidad de tomar un solo problema, digamos la violencia, la inseguridad, la inflación, el problema del dólar, alguno y resolvieran alguno, pero en lugar de esto seguimos teniendo los mismos problemas y se nos van agravando. Y lo peor es que un problema como este que está vinculado con el empleo, que son problemas estrictamente sociales, son la consecuencia de malas decisiones políticas y económicas. Para tomar un ejemplo, el año pasado cuando se decide imponer un impuesto altísimo a los automóviles, que en principio eran para los autos de alta gama y después con la devaluación de fin de año terminó siendo un impuesto para todos los autos y eso produce automáticamente la suba de los precios, por lo tanto la disminución de las ventas y entonces menos producción y menos trabajo. Son decisiones equivocadas. La decisión de este gobierno, que no es portar carne, por ejemplo, ha puesto en una situación de crisis brutal a los frigoríficos. Entonces es un gobierno que no tiene un buen diagnóstico de la realidad económica y eso nos lleva a tener estos problemas. No es el único, pero digamos que hoy, en el último mes, 30, 60 días, la preocupación más repetida está relacionada con esto. Bien, diputada, la paso al plano político. ¿Su partido le ha pedido que sea precandidata a presidente de la Nación para el 2015? No ha sido esto una decisión oficial del partido. Nosotros tuvimos nuestro plenario la semana pasada, si lo que hay es un reclamo de nuestro partido para que el Frente Amplio Unen defina con precisión una posición política, ideológica. La verdad es que nosotros necesitamos definir nuestros rasgos de identidad. Cuando uno define exactamente cuál es el proyecto de país que uno quiere, tiene menos posibilidad de confundirse en la búsqueda de alianzas con criterios electoralistas, pero que nos apartan del camino elegido. Y un poco el reclamo era ese, es que el GEN se plante en este concierto de candidaturas que hay para fijar una posición. Pero no se trata de sumar una persona en el sillón de los candidatos. Lo que se trata es de definir claramente cuál es nuestra identidad política y nuestro proyecto. ¿A usted le gustaría asumir este desafío y consolidar las bases del partido en definitiva? Sí, ese es el trabajo que nosotros hemos hecho y por suerte nuestro partido es un partido chico, es un partido nuevo, es un partido moderno y no tiene conflictos internos en realidad. Somos un partido que debate mucho, debate mucho. Tenemos congresos, tratamos de formarnos, de capacitarnos, de promover nuevos liderazgos. Hemos logrado constituir este partido ya a nivel nacional porque tenemos la personería jurídica en nueve provincias. Una de ellas es Córdoba, con una cantidad de dirigentes realmente muy buenos, muy prestigiosos. Y bueno, la verdad es que nosotros estamos muy conformes con esto, pero insisto, nos preocupa más lo político que el tema de las candidaturas que debería estar en un segundo plano. Bien, diputada. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes por el llamado.